¿Sirve para otra cosa que no sea alimentar tu vanidad? ¿Os dejo solos para que resolváis vuestras diferencias a martillazos? No tenemos ninguna. Solo queremos ver la piedra y leer las runas inscritas en ella. No hay nadie capaz de leerlas. Es una lengua desconocida y probablemente muerta hace mucho. Entonces podemos mirar sin peligro. Sin peligro alguno. Sé alabado. Tú que te engendras a ti mismo por enviar estos tres para librarme de mi castigo. No me ha traído aquí ningún dios, Fulke. He venido sola. Viniste porque te llamé yo, Eivor. El dios habló a través de mí. Hermano, cada vez te entiendo menos. Y tú me fascinas más a cada momento que pasa. La piedra de la saga está oculta y protegida por mi acolito. ¿Estáis listos para ir a verla? Cuanto antes vayamos a ver ese guijarro mejor. Vamos, acércate a la piedra con la mente abierta, Eivor. Tal vez la encuentres más interesante de lo esperado. Por aquí, Eivor. ¿Dónde estás? Vamos. ¿Qué tiene esa piedra para tenerte tan cautivada, Fulke? La piedra de la saga procede de una antigua raza, una generación de dioses menores, como los otros artefactos que acumulo para mi iglesia. En la celda rezabas a Jesucristo. ¿Acaso tu iglesia no es la iglesia de Roma, la de los sajones? Los sajones creen en un Cristo redentor. Pero yo conozco su verdadero propósito. Cristo docente, el guardián del saber secreto. ¿Por eso te detesta, Eivor? ¿Por predicar ideas semejantes? Sí. Los cristianos como Alfred y ella creen que la misión de Cristo en la tierra era librarnos del pecado. La iglesia romana se ha dejado embaucar por las mentiras de Saclas o Yaldavao, el demiurgo de muchos nombres, un dios menor. Saclas y su estirpe fueron sabios en su época, pero se olvidaron del dios verdadero, el que se engendra a sí mismo, el señor del tesoro de la luz. Por eso Edwin me castigó con el encierro. Lo que ella llama herejía es, de hecho, la verdadera naturaleza del universo. Tu saga sí que es extraña, Fulke. Y aún no has visto cómo termina. Ok. Estad en guardia. Alguien nos vigila. Tened mucho cuidado. Los aldeanos no se alegran de vernos. Son los ojos y los oídos de Edwin. Un vestigio del pasado romano de Inglaterra. Mi acólito encontró las ruinas. Se refugió en ellas cuando el obispo lo anatemizó por enseñar las verdades que me encarcelaron. ¿Era un sacerdote? Lo era. Y lo es. Los obispos ingleses son demasiado cobardes y están demasiado alienados como para entender su saber secreto. ¡Hermano Paul! ¿Estás aquí? Han hecho un registro concienzudo. Basim, monta guardia afuera. Esto es obra de Irwin. No me cabe duda. ¿La piedra está aquí? Le dije. ¿Es este tu acólito, Paul? Querido amigo. Ahora eres uno con el Dios verdadero, en el tesoro de la luz. Tu amigo ha pagado cara su lealtad. Supongo que estaría protegiendo la piedra. Los hombres de Irwin mataron al hermano Paul y se llevaron mi piedra. Tú, siempre poniendo en duda mis órdenes, nos retrasaste y me has hecho perder la oportunidad. Paciencia, hermano. Encontraremos la piedra, esté donde esté. Equivocada o no, tendrás la respuesta que buscas. La respuesta ya la conozco, Igor. La he visto en sueños. Sé perfectamente. Callaos, los dos. ¿Oís eso? Soldados, Irwin está aquí. Ok. ¿Cómo osáis, daneses, mancillar mi hogar? Espera, y dialoguemos. Edwin, en esta torre falta una piedra, con runas y el dibujo de un árbol. ¿Te suena? Sí. Un oropel blasfemo de este hereje. Es por eso, por lo que venís. Queremos negociar. La piedra a cambio de la paz. ¿Qué haces? Dí la promesa a Gidrich. ¡Dánosla! Y nos iremos para no volver. Para eso, debéis traerme la cabeza de Gidrich. La piedra ya es casi nuestra. Lo prometiste, hermano. Hermano. ¿Tenemos trato? ¡Aceptamos! ¡Hecho! ¡No, claro que no! ¡Eyvonne! ¡No! ¡Matadlo! ¡No quiero muertos! ¡Eyvonne! ¡Estás loca! ¿En serio? ¡Eyvonne se escapa! ¡Era nuestra oportunidad! ¡Hablaremos de él! ¡No lo muertos! No lo muertos, ya que nunca, tengo. ¡ithá! ¡No lo muertos! ¡En serio! ¡En serio creo que concretamente él es el que menos tiene que decir! Ríndete de eso, ¡ah! ¡Que arrancamos! ¡Ah! ¡Parao! ¡Muerte! ¡Se lo ves! ¡Instrusos! ¡A ti! ¡Venid! ¡Escultad! ¡Ah! ¡Ahí es! ¡Adiós! 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 ¡Por ahí! ¡Ah! ¡Parao! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Me vendrá aquí! ¡Adiós! 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 ¡Vamos, Mir! ¡Esta no sobrevive! ¡Tácame! ¡Necesitaba curarme! ¡Gracias! ¡Perminemos! ¡Cabeza hueca idiota! ¡Era nuestra oportunidad de conseguir la piedra sin derramar sangre! No voy a traicionar a Gidrich No te corresponde decidir eso Mis promesas son mías y son inquebrantables Tu deber es para con tu Jarl Jarl Sigurd, tu hermano y superior Esa es tu opinión, Basim Seguro que hay más oportunidades Podemos mantener las promesas y buscar la piedra juntos Edwin huirá a su castillo Si quieres tu piedra, la encontrarás allí El ejército de Gidrich jamás atravesará sus muros Podríamos haber cogido la piedra para luego organizar un asedio Ese era el plan desde el principio Yo no pretendía traicionar a Gidrich Ese fue tu plan en todo momento Y aún así preferiste no decirme nada y actuar como un loco No siempre se puede confiar en ti Tus pasiones te dominan Lo sé Igual que lo sabía mi padre Y también el tuyo A ti sí que te voy a dar Golpeas con la rabia de Odín Pero no posees su sabiduría Eso te hará perder el rumbo Ven amigo Debemos prepararnos para la batalla Esta disputa con tu hermano es digna de presenciar ¿Siempre has sido tan acalorado? Toda mi vida habíamos sido uno Como si fuéramos de la misma sangre Yo conocía su mente y él la mía Hasta hoy El tiempo nos vuelve idiotas Hoy has luchado bien, Fulke ¿Combatirás ahora a mi lado? ¿Para arrebatarle la comarca a Edwin? Desde luego Gidrich me ha pedido que sabotee su línea de suministros ¿Sabes de dónde obtiene sus raciones y provisiones? Al este de Oxford Al sur de Lig Hay un lugar llamado Eton Donde los mercaderes venden sus productos a los soldados Nos reuniremos allí Hasta pronto Sigurd Hermano mío Te has perdido en tu propia tempestad He mermado las defensas de Edwin Pero aún puedo hacer más antes de ir con Fulke Vale, he encontrado varios Vale, he encontrado varios Algo como que no te he visto Echa un vistazo, Sinin Nos siguen Unos hombres de Edwin Oye ¿Qué sucede? ¡Muyos con aquí! ¡Como no corráis! ¡Nos van a aniquilar! 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 Vale, vamos a la siguiente. Es el ultimo ademas. Vale, vamos a la siguiente. Vale, está ahí dentro. ¡Dios mío! ¡Estamos en un buen lío! ¡Vosotros tened cuidado! ¡Cristo bendito del cielo! ¡Gidrich dijo que os ayudara siempre que pudiese! Los soldados de Edwin nos han metido en un buen aprieto. Cualquier ayuda será bienvenida. ¡Es el básico de los gonzanos! ¡Mister Sam, los tenemos! ¡Me das parja! ¡Te mataré! ¡Por fin! ¡Hora de morir! ¡Trácula! ¡Mister Sam! ¡Mister Sam! ¡Dame la vida de nuevo! ¡Tadrón! ¡Te tengo! ¡Conmigo, hermano! ¡Esto es todo mío! He mermado las defensas de Edwin. Antes de la batalla le asestaré un último golpe tendiendo una emboscada a sus soldados. Ese último he de admitir que casi la liamos. ¡Esto era un novato! ¡Espericiouslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslos A mí que me registren. A mí que me registren. A mí que me registren. A mí que registren. A mí que registren.